Hola, buenas noches, ¿cómo están? Nos vamos reuniendo para una nueva transmisión en vivo. Quiero que me hablen de ustedes, quiero que me cuenten qué ha sucedido con todo esto lo que estamos viendo. Hemos venido de hablar de muchos temas de los ángeles. Nos reunimos cada martes a las 8 de la noche hora de Colombia a ver un tema sobre ángeles. Y los ángeles me han pedido en esta noche hablar de un tema muy especial, que es sobre los chakras. Los chakras son esos centros de energía que regulan todo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo espiritual. Así que ellos me han pedido que hablemos sobre estos centros de energía en consulta constantemente. Las personas me preguntan, me siento enferma, tengo inconvenientes emocionales, no está fluyendo mi vida. Y hay algunos ajustes que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Pero un gran inicio es tener nuestros chakras. Hola, se nos congeló la imagen. Les estaba diciendo que es un muy buen inicio tener esos centros de energía limpio y completamente armonizados. Así que esos centros de energía regulan tanto las emociones como los órganos. Es muy importante, o sea, nada reemplaza la terapia con un terapeuta. Pero sí hay muchas maneras que nosotros podemos utilizar para ayudarnos desde casa, desde nuestro conocimiento. Así que hoy vamos a hablar de las generalidades de los chakras, qué son, cómo funcionan. Esto que yo les decía que están en todos los cuerpos de energía, en el cuerpo físico, en el cuerpo mental, en el cuerpo emocional y en el cuerpo espiritual, su influencia. Y ya luego vamos a empezar a hablar de chacra por chacra. Son siete chakras principales, entonces vamos a hacer siete sesiones con cada uno de los chakras en donde vamos a saber todo sobre cada uno. Qué regula, dónde están ubicados, su color y cómo podemos hacer nosotros de nuestra casa, desde nuestra experiencia para poder alinearlos y limpiarlos. Ya obviamente cuando tenemos otros aspectos más importantes que nos están afectando, sí tenemos que acudir a donde un terapeuta. Si ustedes deciden, estoy aquí para servirles, yo hago terapia de limpieza con cristales y con reiki, que una de las partes que ayuda al reiki es hasta sanación de los chakras. Pero obviamente ustedes deciden cómo quieren manejarlo. Y vamos a hablar como de esas generalidades porque el tema es largo. En la serie de chakras y vamos a hablar de cada uno de los chakras y vamos a meditar con él. Hoy vamos a ver las generalidades. Espero que les sirva muchísimo, quiero que me dejen sus comentarios y que me cuenten pues si entendieron, si quedó claro para que empiecen a llevar toda esta serie y no se pierdan nada. Acuérdense que podemos ver el video aquí o también queda grabado para que puedan verlo más tarde. Bueno, los chakras que son, son unos centros de energía que están situados en el cuerpo humano. Tenemos muchísimos, dependiendo de cada libro, de cada texto que consultemos, han hablado hasta de 77 mil chakras. Hay una imagen que tengo, tengo que mostrárselas, que es en la parte del hinduismo, cómo están distribuidos, y es nuestro cuerpo lleno, 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 inundado de chakras. Por eso todo nuestro cuerpo es absolutamente sensible. Pero hay siete chakras grandes. ¿Cuál es la función que ejercen los chakras? Equilibra el cuerpo y la mente utilizando la energía que rige todos nuestros órganos y trabajan juntos como un sistema. Entonces ellos son separados, pero trabajan unidos formando un sistema. La palabra chakra es en sánscrito y significa rueda o vórtice. Entonces son unas ruedas, unos discos que están en continuo movimiento. Son ruedas de energía que se encuentran ubicados en todo el cuerpo y son como una espiral que al estar en constante movimiento lo que hace es que generan un espacio, o sea, hagan de cuenta una espiral. Entonces al ir funcionando, al ir girando de afuera hacia adentro, generan un espacio por donde fluye la energía. Estos están ubicados. Entonces hay siete chakras por la corona, ubicados en la corona. Entonces está completamente en todo nuestro cuerpo, recorre todo nuestro cuerpo por la espina dorsal. Para visualizar un chakra, imagínate como una rueda, como un remolino de energía en donde la materia y la conciencia se encuentran. La energía se llama prana y es la fuerza vital que nos da vida. Nos mantiene vibrantes, nos mantiene llenos de energía y nos mantienen con vida. Esa es la gran importancia que quiero que a ustedes les quede claro. Los chakras nos dan vida porque nos dan energía. Es como un electrodoméstico. Entonces, si algún aparato no tiene pila o si algún aparato no está conectado al fluido eléctrico, pues no funciona. Eso no sucede a nosotros. Si nosotros no tenemos bien nuestros chakras, si la energía no está de acuerdo a nuestro nivel adecuado, empezamos a tener inconvenientes en la emoción o en los órganos. Y tienen tres aspectos importantes. Entonces, son centros receptores, transformadores y distribuidores de la energía. Esto es lo que van a hacer. Entonces, ellos captan la energía, la transforman y la empiezan a distribuir. El cuerpo atrae la energía vital del sol a través del plexo solar. Así que acuérdate que hay personas que son solares y hay personas que son lunares. Si el sol no te gusta mucho, es importante igual que salgas a la luz. Porque es parte de nuestra energía vital la que nuestro chakra plexo solar, que está ubicado entre el corazón y el ombligo, este centro grande de energía, capta la energía del sol para empezar a procesarla. Y otro gran centro captador de energía es el chakra base, que está ubicado en nuestro periné, que es entre la vagina y el ano, o entre los testículos y el ano. Este centro de energía, el chakra base, toma la energía del centro de la tierra. Entonces, nosotros tomamos la energía del sol por el plexo solar y la energía de la tierra a través de nuestro chakra base. ¿Qué hacen estos dos chakras? Que acumulan la energía y a través de los chakras empiezan a distribuirlos por todo nuestro cuerpo físico en flujo vital, esta energía ininterrumpidos. O sea, constantemente, continuamente, los chakras están captando, transformando y enviando energía a todos los chakras y a todo el cuerpo. También los chakras son los encargados de mantener el equilibrio en nuestras células. Ellos envían energía a cada una de nuestras células. Nosotros tenemos un exceso de energía, entonces ellos envían primero a todas las células, a todo el cuerpo, y los sobrantes de energía lo que hacemos es enviarlos al exterior. Esta energía enviada al exterior es nuestra aura, entonces se va formando el aura, que es un manto protector que impide que los gérmenes patógenos entren al cuerpo. Y también hace que los contaminantes ingresen, entonces el aura es, como decimos nosotros, como envolvernos en un huevito, es un manto protector, un óvalo que recubre nuestro cuerpo, que permite que los gérmenes y los contaminantes no ingresen a nuestro cuerpo. Entonces nuestra aura nos está protegiendo permanentemente. Y esta aura también, estos chakras están irradiando esta luz hacia el entorno. Por eso es que nosotros tenemos la capacidad de atraer energías, porque yo estoy enviando energía y esa energía se une con una similar y se unen. Ellas se unen, entonces es lo que hace que haya personas con las que yo compagine y haya personas que definitivamente como que yo rechace. Esta protección natural, esta aura, hace que la persona no se pueda enfermar. Les voy a explicar un poco esto, porque yo soy una de las personas que tienen una condición de salud. Yo tengo lupus hace ocho años. Entonces, ¿qué nos dicen los chakras? Que es, si yo tengo mi aura en perfecto estado, en perfecto grosor, así de ancha como debería estar y vital, yo no debería enfermarme. Porque ninguna gente externa puede ingresar en ese campo protector. Entonces, ¿qué sucede? Que yo me enfermo por un origen interno, no por un origen externo. Por eso hay muchos pacientes que llegan a mi consulta buscando sanación a través de la energía. Porque realmente los terapeutas como yo sanamos el alma, limpiamos la energía, hacemos que la emoción empiece a fluir mejor, que tengamos desbloqueo en nuestras emociones y en nuestros pensamientos. Por eso es que hay personas que a través de tomar medicamentos, no es que estemos en contra de los medicamentos, yo tomo medicamentos, pero los medicamentos llegan hasta un momento de parar un poco la enfermedad o su avance, pero no pueden sanarla. ¿Qué hacemos los terapeutas? Que atacamos directamente el centro del problema, que normalmente son las emociones. Entonces, ¿cómo me enfermo internamente? Mis pensamientos, mis emociones negativas y mi forma de vivir que no está de acuerdo a mis necesidades naturales, como el sobreesfuerzo, como la alimentación no sana, como el alcohol, la nicotina, las drogas, consumen mi energía vital y hacen que la irradiación de energía que yo estoy haciendo se empiece a debilitar. Entonces, empiezan a quedar huecos en mi aura. Por esos huecos, ¿qué sucede? Por esos huecos se va mi energía vital, pero por esos huecos también permite que me ingrese toxinas contaminantes que hace que yo me enferme. Entonces, el origen de mis enfermedades son mis pensamientos, mis sentimientos y mi estilo de vida, que no es el adecuado para mantener el nivel de energía propicio para que mi aura esté funcionando de manera perfecta. Acuérdate que Dios nos hizo perfectos, entonces Él hizo todo para que yo estuviera protegida, pero si yo lo afecto de alguna manera, pues se debilita y hace que me entre todo esto negativo. Es por este tema que yo puedo trabajar limpieza de chakras, que yo puedo trabajar esas frases que me dan poder, todo este tipo de cosas alternativas que le permite a las personas sanar si es voluntad divina. Si es exactamente lo que a mí me corresponde, va a ser que yo empiece a sanar. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos un cuerpo físico, que es un poco la descripción que yo les estaba haciendo del intercambio de energía, luego está nuestro cuerpo emocional. El cuerpo emocional es el portador de los sentimientos, de las emociones y de las cualidades de mi carácter. Entonces, todo está puesto ahí en mi campo vital. En cuanto más trabajo haga la persona por crecer, por cambiar, por aprender, hace que esté más fuerte esa energía de este cuerpo. El color del aura muestra nuestros sentimientos. Cada estímulo que yo hago a la emoción se ve reflejada directamente en el color de mi aura. El aura puede tener colores fuertes, intensos o puede tener colores iridicentes muy suaves. Entre más tranquila, más armónica y más sana esté mi aura, más suaves van a ser los colores que tiene mi aura, como colores pastel, muy suaves. Cuando son más fuertes, que nosotros pensamos que está más linda el aura, realmente es cuando mi energía está pesada, está negativa, está conflictuada. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, ¿cómo se acumulan? Allí también en el aura se acumulan todas las emociones no liberadas. Cuando yo empiezo a intoxicarme con mis emociones, cuando yo empiezo a guardar todas mis emociones, hace que las angustias, las agresiones conscientes, las agresiones inconscientes, la sensación de soledad, el rechazo, la falta de autoconfianza, va generando que se debilite mi aura, que los colores se pongan más intensos y mi aura esté mucho más contaminada. Yo les estaba hablando de la atracción mutua, entonces ¿qué hace? La energía que nosotros emitimos atrae vibraciones del entorno, normalmente son vibraciones... La misma energía hacia mí, entonces ¿qué sucede? Todo lo que yo estoy emitiendo es exactamente la energía que yo atraigo hacia mí, entonces para que las cosas cambien, acuérdate que siempre tienes que cambiar tú primero. Yo tengo que decidir qué vibraciones quiero que empiecen a venir hacia mí, es como una siembra y una cosecha, o sea, ¿tú qué estás sembrando hacia afuera? ¿Qué es lo que está atrayendo este tipo de personas? Yo tengo gente que me dice, ay, pero siempre me atraigo el mismo tipo de hombres que me dejan, que me tratan mal, que no me valoran, o ay, siempre tengo los mismos amigos, esos amigos que nunca están ahí, que siempre se aprovechan de mí, o tengo ese jefe que siempre me regaña, que siempre... que no me valora, que es insoportable o no hace su trabajo y me recarga, o sea, ¿qué energía estás emitiendo tú que está atrayendo este tipo de personas? Porque genera una atracción mutua. Las personas o circunstancias que nosotros queremos evitar es normalmente eso que estamos atrayendo. Acuérdate que son muchas cosas que yo tengo relegado a mi plano inconsciente, que mi energía sí sabe que yo no quiero, que es precisamente lo que yo estoy atrayendo. Yo conscientemente quiero unas cosas, mi inconsciente quiere que emite esa energía, y es exactamente lo que yo estoy viviendo en este plano. ¿Qué más hace? Que, por ejemplo, hay una persona que aspira al amor y al éxito, pero realmente tiene mucho temor, tiene autoconfianza, no tiene autoconfianza y está completamente inseguro de poder alcanzar el éxito. O sea, es lo que yo quisiera, pero es imposible que esto suceda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como son energías contradictorias, hace, por ejemplo, los celos, la autodeterminación, la autodeterminación, que las estructuras emocionales guardan toda la información, todas las emociones que nos hayamos liberado. Este es un punto súper importante que quiero que les tenga claro. Nuestras estructuras emocionales continúan existiendo, a pesar de que este cuerpo físico haya muerto. Entonces, puede ser que yo haya muerto, que ya no esté mi cuerpo físico, pero toda mi estructura energética y emocional continúa viva. Cuando yo reencarno, vuelve y se une esta estructura a ese nuevo cuerpo físico. Entonces, ¿qué sucede? Que este cuerpo emocional perdura después de la muerte física. Entonces, las experiencias no liberadas que se almacenan en ese cuerpo emocional determinan en gran parte, en gran medida, las circunstancias de esa nueva vida. Así que debemos dejar fluir nuestras emociones, debemos dejar de ser víctimas, tenemos que dejar de culpar a otros por las cosas que nos están sucediendo en nuestra vida. Acuérdate que si cambiamos nosotros, va a cambiar nuestra vida. Entonces, enfrenta tu vida, mira qué situaciones, las personas solo te hacen las cosas que tú permitas que se hagan. Entonces, tienes que mirar qué situaciones quieres cambiar y empezar a cambiarlo desde tu energía, porque no importa, incluso si te mueres. He conocido personas que han intentado suicidarse para liberarse de lo que ellos creen que ya no son capaces de soportar, pero si ellos supieran, si tuvieran claro que todas estas emociones no liberadas se quedan ahí y cuando vuelvan a reencargar, vuelven a unirse a su nuevo cuerpo físico, deberían empezar a liberarlos. Este es un fundamento grandísimo del Hoponopono que nos dice que tú eres 100% responsable de tus acciones, pero de las acciones y de todo lo que sucede por fuera tuyo. Entonces, todo lo que sucede con tu esposo, con tus hijos, con tu trabajo, con tus vecinos, todo lo que está sucediendo, bueno o malo, es producto de que tú tienes el 100% de la responsabilidad. Si esto lo tuviéramos claro, sabríamos no para tener peso, sino sabríamos que como somos 100% responsables de lo que está sucediendo, nosotros debemos sentarnos a decidir qué queremos con nuestra vida. Cuando yo tengo claro que es exactamente el camino que quiero seguir con mi vida, ya es fácil empezar a tomar acción, empezar a dirigir al resto de las personas, porque ya sea ok, tengo que cambiar esto, tengo que mejorar lo otro, porque yo soy la responsable de que eso suceda y de que eso fluya. Y vamos a hablar un poco sobre el cuerpo espiritual, el cuerpo espiritual que hace que nos manifiesta sabiduría, amor, bendición de ese yo superior a través del chakra corazón y del chakra corona. Acuérdate que el yo superior, ese Dios, ese universo, cualquiera que sea el nombre que tú quieras darle, no juzga, él simplemente ve los hechos planos, él no va a colocarlos, a dividirlos en buenos y malos, sino que lo ve simplemente el hecho. Que nos indica que nosotros muchas veces la vida coloca retos en nuestro camino, porque son esas experiencias que yo necesito recorrer para mi aprendizaje. Entonces cuando estés enfrentando dificultades, cuando tengas enfermedades, cuando tengas de pronto problemas económicos, bueno, tantos problemas que nos pueden suceder, problemas con los hijos, tienes que tener claro que tú elegiste esas situaciones y que tú decidiste aprender a través de esas situaciones. O sea, tú deseas adquirir experiencia, entonces simplemente aprende de esa experiencia para que puedas continuar tu vida. Acuérdate que también los sentimientos y las emociones que hacen que yo me sienta separada de Dios, esa separación de mi parte espiritual causa sufrimiento. Entonces hace que yo también me bloquee. Gran parte del problema que tiene el chakra corona, que está ubicado aquí dentro de la cabeza, hace que se bloquee por mi aparente separación de esa energía divina. Cuando las vibraciones espirituales se unen a ese cuerpo emocional y lo penetran, comienza a vibrar mucho más rápido la energía y entonces empieza a expulsar esas energías negativas. Acuérdate que como tú eres un imán de atracción mutua, tú también atraes las malas energías. Entonces cuando tú estás vibrando en negatividad, en dolor, en temor, hace que tú atraigas esas energías de afuera del entorno hacia ti. Cuando tú empiezas a vibrar más lindo, a vibrar a través del amor, hace que tú envíes esas vibraciones al entorno y hace que simplemente siempre tengas personas que te aman, que emiten amor hacia ti de afuera. Entonces esto es maravilloso. Nosotros tenemos que tener los chakras limpios, armónicos y funcionando de manera perfecta. Los chakras giran, ellos giran a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Ellos están permanentemente girando. Es tan malo tener los chakras expandidos que se ponen muy grandes porque todas mis emociones se alborotan o también tenerlos muy, muy chiquitos porque hace que mi energía esté muy bajita. Ellos deben tener un tamaño adecuado, igual que el grosor, el tamaño de mi aura, también debe tener un tamaño específico, un tamaño adecuado. Yo les estaba hablando sobre que nosotros almacenamos energías negativas en nuestro cuerpo. Entonces en el cúmulo de los días nosotros acumulamos y acumulamos y acumulamos energía negativa y empezamos a tener algunos síntomas, que vamos a ver esos síntomas en cada uno de los chakras. Entonces, ¿qué sucede cuando empezamos a tener estos síntomas? Ahí es momento de acudir a un terapeuta. Nosotros no vamos nunca. Nosotros deberíamos ir cada periodo de tiempo, cada cierto periodo. Nosotros establecemos cada cuánto. Normalmente vamos cuando nos sentimos muy mal, cuando todo está desastroso, cuando mi vida no fluye, cuando mi cuerpo físico está mal, cuando siento enfermedad, cuando no tengo energía, cuando mis emociones están, o sea, solo tengo celos, rencor, temor, cuando estoy muy mal, digo, ¡ay, necesito una terapia, voy a descansar! Pero ¿por qué mi vida está acabada? No. Nosotros deberíamos tener unas terapias de mantenimiento. Entonces cada cierto tiempo, cada tres meses, cada seis meses, una vez al año, cada mes, cada vez que tú lo decidas, es agendar una cita de terapia de chakras, de limpieza de energía. Es como ir a un spa para nuestra alma y para nuestra energía. Es maravilloso. Cuando nuestro cuerpo espiritual empieza a irradiar amor y alegría incondicional, vamos a atraer ese entorno de felicidad y de amor. Entonces, si tú quieres vibrar en amor, tienes que empezar a hacer todos los ajustes necesarios para emitir simplemente amor. Y los hombres y las mujeres tenemos chakras, chakras que funcionan de la misma manera y ubicados en los mismos lugares, pero giran de manera diferente. Cada chakra se va intercalando con el siguiente. Entonces, por ejemplo, hay algunos que en los hombres giran hacia la izquierda y en la mujer ese mismo chakra gira hacia la izquierda. Y así van intercalando. Va uno a la izquierda, otro a la derecha, uno a la izquierda, uno a la derecha, uno a la izquierda, uno a la derecha. Y así sucesivamente. Y en la mujer giran hacia el otro lado. Por eso tenemos esas características. Acuérdate que yo te decía que son esas características de mi carácter que también están puestos ahí en estos centros de energía. Entonces, por eso hace que uno sean protectores, que uno sean fuertes líderes como esos hombres, mientras que las mujeres somos más emotivas, más cuidadoras, más pacientes, más comprensivas. Y todo eso lo tenemos puesto en nuestros centros de energía. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, esta es la idea de por qué nos hicieron hombres y mujeres. Porque buscan que nuestra energía se complemente. Y esto era todo lo que tenía preparado para ustedes hoy. Quiero que por favor me dejen sus comentarios. Es como la parte general de los chakras. Tenemos mucho que ver, mucho que trabajar en cada uno de nuestros chakras. Ya vamos a empezar a ver el siguiente martes uno por uno. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Así que el próximo martes vamos a ver nuestro chakra base. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Espero que puedan empezar a utilizarlo. Sean conscientes de dónde los tienen ubicados, cómo funcionan, qué colores. Toda, toda la información que tenemos preparada para ustedes. Qué órganos regula, qué emociones regula. Pero empiecen a utilizarlos. Después en cada chakra vamos a ver cómo podemos irlos alineando, limpiando para tener perfectamente nuestra energía y funcionando. Si te gustó este video, compártelo. Déjame tus comentarios y opiniones debajo del video. Y si quieres, déjame una opinión sobre estas transmisiones en vivo en la sección de opiniones de mi página de Ángeles Conendra. Y ahora, para terminar, no puedo dejar de invitarlos a este próximo jueves. Vamos a tener un taller maravilloso para activar el fluir de la energía de la abundancia con el Arcángel Uriel. Vamos a saber quién es Uriel, qué significa su nombre, qué rayo de luz maneja, qué día de la semana. Vamos a ver todo sobre Uriel. Y para finalizar nuestro maravilloso taller, vamos a hacer un ritual hermosísimo para poner en práctica todo lo aprendido y activar ese fluir de nuestra abundancia. Acuérdate que vienen estos meses maravillosos, octubre, noviembre y diciembre, en donde tenemos que recoger nuestra cosecha. Diciembre es el mes perfecto en donde está vibrando una energía maravillosa que nos permite que si hemos hecho la siembra, si hemos cultivado nuestra abundancia, vamos a empezar a recoger los frutos de ellos. Así que todavía tenemos cupos disponibles. Si quieres acompañarnos, lo puedes hacer de manera presencial o de manera virtual. Si estás fuera de Bogotá o si vives lejos de donde yo estoy ubicada, tiene un costo de 30 mil pesos colombianos o de 8 dólares americanos. Va a ser de 6 y media de la tarde a 8 de la noche. Así que escríbeme a mi WhatsApp y contáctame para que separes tu cupo. Es un placer para mí reunirme con ustedes todos los martes. Espero que les haya sido de utilidad esta información y la pongan en práctica. Chao, chao. Buena noche.